La muñequita Mercedes Que cuando llega a la fiesta Todo el mundo le cae detrás Uno le dice un secreto Otro le jala pa' allá Pero el que menos le dice Alaba como tú estás Para gozar No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás Hay unos dicen que eres buena Y otras que no valen nada No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás Ay muñequita que te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa Que todos te caen detrás No sé lo que a ti te pasa No sé lo que a ti te pasa No sé lo que a ti pasa